¿Qué pasa con los hermanos Romero? ¿Cuál es la situación de Nicolás Blandi? ¿Qué pasa con Alexis Castro? ¿Gordillo se quiere ir de San Lorenzo? ¿Pidió irse? Bueno, todo esto y mucho más, sin más introducción, es lo que estaremos hablando hoy en San Lorenzín. Cuando salió de San Lorenzo estaba feliz, es una posibilidad muy grande, si bien San Lorenzo no ha terminado bien este torneo, no ha hecho un buen torneo, es un club grande de Argentina con mucha gente, es uno de los cinco grandes del país, entonces lógicamente que es un paso muy grande en mi carrera, también gracias a Olimpia. ¿Qué tal Cuervos? Soy Bruno, espero que estén muy bien, primer video del 2022, 3 de enero me tomé algunos días, estos dos días nada más, para descansar, relajar un poco la cabeza de San Lorenzo, pero el ciclón te exige siempre, de hecho ayer sonó la noticia, ustedes saben que yo participo del método San Lorenzo, de Romero a San Lorenzo, de Ángel y de Óscar, y estaremos un poco comentando eso, ¿no? Porque también suenan que se van a boca, pero antes que nada, Marcelo Tinelli, hoy postió en Instagram esto que estás viendo en pantalla, realmente es increíble tener un presidente así, quería hacer esta mención porque me parece vergonzoso, no sé si se refiere a San Lorenzo, no sé si se refiere a la liga, o a qué es que se refiere, yo tengo la intuición de que es San Lorenzo y que está cada vez más lejos del ciclón, y que no va a continuar al mando, él se le vence la licencia el 27 de mayo, pero nada hará cambiar eso, Tinelli está casi afuera del ciclón, así que veremos si termina presentando la renuncia como debería serlo, porque si no es un cargo, la verdad, de licencia que no tiene ningún sentido tenerlo, recordemos que fue elegido por el 80% de los socios, me parece muy vergonzoso, así que veremos qué termina pasando en las próximas semanas, el 11 de enero hay una reunión importante para sacar a Tinelli y la liga, todo parece indicar que lo van a sacar, no está de acuerdo el presidente de la nación en sacarlo, te lo comenté la vez pasada y de hecho esta semana hubo algunos cruces con esto, pero de cualquier manera tienen el quórum para sacar a Tinelli y la liga, y veremos cómo se termina reorganizando eso y qué es lo que decide también Tinelli en cuanto al fútbol, así que bueno, situación de los hermanos Romero en San Lorenzo, porque ayer sonó del método, fue uno de los primeros que lo dijeron, hay que ser sincero, que los Romeros habían comunicado con San Lorenzo, que querían ver si podían volver al ciclón, lo cierto es que no hay chances, en este momento es imposible que San Lorenzo pueda traerlos, primero por la deuda que tiene, segundo por la situación de la dirigencia que le filtró el video a Ángel Romero con la patada de Herrera, después con el contrato que todavía queda por cumplir, la deuda pasada, que es casi más de un millón de dólares lo que se le debe, la situación también, que San Lorenzo se los quiso sacar de encima, quien está al mando es Lámense Reservor, bueno, yo ayer pregunté específicamente por la situación de los Romero con una persona que tiene contacto con ella directa y me dijo directamente imposible con esta dirigencia, y también la situación con Boca, porque recién Tato Aguilera, quien cubre a Boca en Tice Sports y Luis Fregos y otro que cubre a Boca, dijo que Ángel Romero rechazó la oferta de Boca y se iría a Turquía, bueno, con quien había consultado ayer, ya se me fue la primicia, me había dicho específicamente, veo difícil que se vaya a Boca Ángel, así que esa es la situación. ¿Cuál es mi conclusión de acá para el futuro? Que cuando San Lorenzo tenga, ojalá, una mejor dirigencia, cuando esté mejor ordenado económicamente, me muero de ganas por verlos de vuelta vistiendo la camiseta de San Lorenzo Almagro, creo que son dos jugadores superlativos, que tienen un nivel espectacular, que acá no se supo aprovechar por el contexto de San Lorenzo, pero mi sueño es volver a verlos con este escudo de vuelta. Ojalá algún día puedan volver con una mejor dirigencia, lo veo imposible, imposible en este momento, y mucha culpa también, obviamente la tienen los que están a cargo en este momento, Zeto, Arrezaigor, Lamens, tema por ahora de los Romeros, veremos qué pasa en las próximas semanas, un poco cerrado. ¿Hay campeones de América que podrían volver a San Lorenzo? Bueno, sonó en las últimas horas el nombre de Nicolás Blandi, y lo que pasa es que tenía contrato hasta 2022, y le da la carta de libertad Unión para que no continúe en Santa Fe, así que es algo que está sonando en San Lorenzo, es un nombre que interesa, lo cierto es que ahora cumple 32 años, dentro de 10 días, viene de lesiones, por eso queda libre de Unión, hace poco posteó una foto con el pantaloncito de San Lorenzo Nicolás Blandi, y quiero conocer tu opinión en los comentarios, la verdad no me convence del todo en este momento, en su momento me parecía un jugador que sabía que me garantizaba ciertos goles por campeonato, que me representaba, bueno, me gustaba a Nicolás Blandi, hoy por hoy me parece que no es el momento para traerlo, y otro es San Lorenzo, que ya bueno, lo tengo que decir porque se ofreció varias veces para volver, es Adam Barayro, pero es más un interés de él de volver al ciclón, todavía no hay oferta de San Lorenzo Almagro, recordemos que hay una deuda por él pasada, así que atentos con esa situación. Otro de los nombres, otro campeón de América que está sonando para volver a la Argentina, es el nombre de Manuel Mas, Manuel Mas volvería a la Argentina, se le ocurrió en San Lorenzo a alguien llamarlo, pero lo cierto es que el interés concreto es de Independiente, que lo quiere, y el más concreto que tiene es el de Estudiantes, así que por ahora, y además volvamos 10.000 pasos para atrás, San Lorenzo debe más de 1.200.000 dólares a Palestino para cancelar la deuda y que se levante la inhibición, más inhibiciones que San Lorenzo tiene en la justicia actualmente, por un monto en pesos y menor, pero que lo tenés que pagar y si no tenés recursos no lo podés pagar, bueno, tenemos que terminar pasando con esas inhibiciones. También se habló de que Troglio traería jugadores de Honduras, bueno, por ahora no hay nada concreto ni certero, fue algo que deslizó a Troglio en una entrevista que le preguntaron si traería a la Argentina jugadores que haya dirigido él en Honduras. Así que, por ahora, hasta ahí no más. El plantel de San Lorenzo volverá a darse entrenamientos en el día de mañana, lo concreto es que actualmente hay muchos planteles con coronavirus, así que veremos cuántos positivos termina dando San Lorenzo, porque si no va a ser difícil empezar la pretemporada. Troglio todavía no viajó a cerrar sus papeles legales, así que es un viaje que se debe todavía, por este tema del contacto estrecho con Arrecedor. Lo cierto es que San Lorenzo tiene un plantel en el cual las próximas semanas puede haber novedades. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía no terminó lo que pasó con Franco Di Santo, porque así como hubo deuda con Franco Di Santo, hay deuda con Peruxi, hay deuda con Pitón, hubo deuda con Jalil Elías, hubo deuda con Gordillo. Y a ver, en las últimas horas San Lorenzo habría, y digo esto muy potencialmente porque siempre aparece alguna que otra prima, habría cancelado lo que se le debe a Jalil Elías, 6 millones de pesos, y lo que se le debe a Jason Gordillo. Jason Gordillo no estaba cómodo, pero ahora volvería a San Lorenzo sin problemas, volvería de Colombia, haría la pretemporada, una situación que ya vivió antes, y por ahora continuaría en San Lorenzo. Si se va Jason Gordillo, el 5 que queda, el único es Rosané. Después no tenés mucho más para traer, así que atentos con esta situación. Uno que vuelve a San Lorenzo, aunque recién acaba de hablar el presidente de Tigre, es Alexis Castro. ¿Y por qué te digo que acaba de hablar el presidente de Tigre? Porque Tigre estaba interesado en Alexis Castro. Pedro Troglio quiere contar con Alexis Castro para este campeonato. A mí en lo particular me parece un buen refuerzo si llega a venir. Quiero decir, si rinde como rindió en Colón en la primera parte de este campeonato, y por algunos momentos en defensa y justicia, bueno, me parece que es una buena opción para venir a San Lorenzo a Alexis Castro. Lo cierto es que el presidente de Tigre dijo que iba a hacer un intento más por Alexis para llevárselo. Otro de San Lorenzo que va a continuar en Tigre es Menosi. Que al final, bueno, San Lorenzo quedó libre y tenemos un montón de deuda. Pero lo cierto es que Alexis Castro, por ahora, y si todo se mantiene así, y si no llega una oferta buena a San Lorenzo, Colón ya no ejerció la opción de compra. Ahora, bueno, Alexis Castro va a continuar en San Lorenzo, también por un pedido de Pedro Troglio. Esto es un poco el mercado de pases hasta este momento de San Lorenzo. Hay que estar muy atentos con el tema intimaciones en San Lorenzo. Puede ser que se den situaciones similares a lo que pasó con Gino Peruzzi. Perdón, a lo que pasó con Franco Di Santo. Así que a estar muy atentos con esto porque es difícil también para el entrenador que llega ver los jugadores que se te quieren ir porque no cobran. No repitamos historias pasadas, aunque son lo mismo, no lo que están dirigiendo. Pero digo, situación particular. Si te gustó este video dale like, suscríbete que es totalmente gratis y nos vemos en el próximo video.